José Francisco, primero que todo, bienvenido a los micrófonos de lo que es Mundo Deportivo CR. Te ves sentir orgulloso, bueno, casi nueve años dirigiendo lo que es a tu hijo, ya él acá en San José en otra academia, pero nueve años al mando suyo y obteniendo importantes logros tanto nacionales como internacionales. Sí, gracias a Dios, muy orgulloso. Ha sido un proceso largo, un proceso agotador, de mucho esfuerzo de parte de él y de uno como papá. Yo incluso tuve que ir a Colombia a poder formarme como entrenador y pues él ha estado, sí, casi nueve años, ocho como campeón nacional, ya tiene campeonato centroamericano y ha asistido a Panamericanos representando el país, ha visitado muchos países. El patinaje en Costa Rica ha crecido muchísimo gracias a Dios y al esfuerzo de los clubes, entrenadores y la federación y ahora el apoyo también del ICODER que se ha metido mucho. Ha venido mejorando, él ha tenido que superar muchas marcas, muchos retos, muchas limitaciones, siempre acompañando el estudio y de la mano de Dios se ha podido superar y sí, muy orgulloso. Esto nos ha traído muchas alegrías, muchos altibajos, mucho sacrificio. Hemos tenido que dejar de pasear, tener que dejar de comprarse una camisa, dejar de incluso a veces hasta de comer para sostener el deporte de él porque nunca ha tenido beca ni ha tenido ayuda más que un poquito del Comité de Deportes de Quepos para Juegos Nacionales. Sin embargo, el sacrificio y el esfuerzo es mucho, pero gracias a Dios ya se están viendo logros grandes, tiempos muy, muy recortados. Ya el nivel ha superado, José se ha vuelto un atleta élite. Ojalá las autoridades del deporte pudieran reconocerlo y ver qué es la futura proyección en el patinaje de Costa Rica. Unidos de allá de la zona de Quepos, indudablemente aquí en Costa Rica el apoyo siempre se mira hacia el fútbol, pero doble mérito para ustedes porque a pesar de ser un deporte que no recibe mucha ayuda, pues los resultados se ven y eso se ven que a pesar de lo poco que tienen, han sabido trabajarlo para explotar esa parte atleta de él. Sí, nosotros, bueno, en el caso de José, él nunca ha tenido apoyo en su parte deportiva más que estos últimos años unos empujoncitos ahí de parte del Comité de Deportes de Quepos. Nosotros hemos tenido que entrenar en carretera, entrenar entre los trailers, entre los carros para que él surja. Hemos vendido lo que, o sea, lo que hemos tenido como negocio incluso, lo hemos vendido para sostener el deporte de él y al día de hoy ya se ve como un atleta élite, como un atleta de una proyección incluso a no muy largo plazo para una medalla panamericana o mundial. Las autoridades del deporte, no sé, pues tal vez se enfocan sus ayudas o sus cosas a otros deportes, sin embargo el patinaje viene creciendo con muchísima fuerza, se han integrado cientos de atletas nuevos y él se mantiene en su primera posición y se mantiene rompiendo tiempos, rompiendo récords, rompiendo sus propias limitaciones y bueno, pues esperando siempre que ahora, desde el club de entrenamiento mortal que le abrió las puertas y él ahora está corriendo con ellos, podamos este año en Juegos Nacionales, que representamos al Cantón si Dios quiere, poder lograr bastantes medallas, él siempre en Juegos Nacionales ha sacado cinco medallas por cada edición de Juegos y que llegue algún día la ayuda, bueno, ya él es un poquito mayor, ya tiene 18 años, ya lo hemos sostenido durante nueve años de bolsa nuestra como familia, esperamos que las autoridades deportivas le pongan los ojos porque al día de hoy ni siquiera una beca y siendo un atleta que definitivamente está rompiendo todos los esquemas, su récord deportivo, su currículum deportivo es muy envidiable y ojalá algún día se pongan los ojos en él porque es, a mi concepto, como entrenador y como papá, es la proyección del patinaje en Costa Rica en lo que es categorías mayores élite, que ya el otro año él corre en categorías mayores, me parece que sí deberían de ponerle un poquito más los ojos porque él es la proyección.